Es un varón de 25 años sin antecedentes de importancia. Dos días tiene diarrea semilíquida con moco y sin sangre. Otras características, y aprovecho el caso, que no se toman en cuenta en amnesis, es la tercera línea. Muchas veces se toma moco sangre y la consistencia, pero importa bastante el número de cámaras. Acá no hemos puesto volumen aproximado, pero también se debe saber el tema del volumen. No es igual tener diarreas de poco volumen que tener diarreas de alto flujo. La mayoría, y ya lo vamos a ver en la discusión de las respuestas, una característica indica una etiología y la otra, otro tipo de etiología. Y otra cosa que no se pregunta generalmente es el pujo y tenesmo. Nuevamente, el pujo y tenesmo se asocian, rectal hablo, en caso de diarrea, se asocian a un tipo de diarrea que no es generalmente del tipo viral. Además, se asocia a cólicos intensos, mesohipogastro y a fiebre. También, nuevamente recalco, los negativos importantes en este caso no es relevante para una clasificación o aplicación de criterios, pero también deben colocarse. En este caso no hay vómitos. Generalmente una intoxicación alimentaria simple o por toxinas, perdón, se asocia a vómitos. Pero hay hiporexia, bueno, una infección en general produce disminución apetito. Pero hay el dato, ojo, que este paciente ya había recibido un tratamiento, probablemente a una posta o un centro de salud y le dieron tratamiento clásico. Ah, esto de recién inicia, quizás no preguntaron todas las características que tenía la diarrea y le dieron simplemente hidratación oral y paracetamol. Pero la paciente no mejora, o el paciente no mejora. Reyes de emergencia, se cuantifica la fiebre, hay distensión abdominal, ríos incrementados, no hay peritonismo y la última diarrea fue a decir una hora, igual de poco volumen, con mocos, sin sangre y con pujo, tenesmo y la fiebre. Entonces, y el resto no es contributor. Entonces, en base a este caso, vamos a hacer el proceso de selección de un medicamento P. Pero, nuevamente, para elegir un medicamento P, debemos especificar el problema del paciente lo más, valga la redundancia, específico posible. O sea, si yo pongo solamente EDA o pongo diarrea aguda, puede ser cualquier cosa. Yo debo especificar qué tipo de diarrea tiene y eso tiene una disquisición diagnóstica en base a los síntomas y signos y características también de la diarrea. Ni siquiera me estoy yendo a exámenes auxiliares. Y de acuerdo al diagnóstico, yo debo plantear objetivos terapeutas, ¿no? ¿Qué es el que desea conseguir con el tratamiento? De acuerdo a eso, yo después de plantear mis objetivos, ya elijo un inventario de grupos de fármacos efectivos. Y después de elegir mi grupo de fármacos, elijo los fármacos dentro de ese grupo, de acuerdo a los específicos. Uno de ellos, bueno, ahí puede ser que haya un grupo que solamente tenga un fármaco, ¿no? Ahí ya no hay que elegir. Si elijo el grupo, ya ahí queda, ¿no? Pero, por ejemplo, en antibióticos hay grupos de tratamiento, ¿no? A grandes rasgos, cefaloporinas, ufas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo elijo, de acuerdo a mis criterios de perfil farmacológico, eficacia, seguridad, conveniencia y costo, un medicamento de ese grupo, ya yo detengo mi medicamento. Pero no debe ser solo uno. Deberían quedarse, sí en orden de prioridad, efectivamente, con unos dos o tres, ¿no? Porque puede haber el caso que el paciente sea alérgico, que no haya ese medicamento en el lugar donde están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando terminen todo este proceso, no solamente se queden con uno, sino con unos tres, pero sí en orden de prioridad. Entonces, ahora sí vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, como les decía, en este caso tenemos que definir primero el problema. Pero si nos quedamos solamente con diarrea aguda, acá podemos dar tratamiento para muchas cosas o dejar de dar tratamiento para otras cosas. Entonces, esta es una revisión en adultos del tema de diarrea aguda del 2014. No, pero esto no va a cambiar. O sea, no van a haber estudios doble ciego controlados para cambiar esto que es simplemente, que ya ha estado estudiado, ¿no? Quizá lo que cambia es la resistencia antibiótica de los gérmenes. Pero los gérmenes que están acá son los que producen esto. Entonces, a grandes lagos, la diarrea aguda se define en dos tipos. No inflamatoria y diarrea inflamatoria. Y las características son totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, para la etiología, la diarrea no inflamatoria es viral. Muy raramente, pero también ocurre, puede ser bacteriana o por parásitos, sobre todo y arde. Y la diarrea inflamatoria generalmente es por una bacteria, casi siempre es por una bacteria, sea productora de toxinas o sea invasiva. La fisiopatología generalmente en la diarrea no inflamatoria es aumento de la secreción intestinal. Es un mecanismo de defensa al final, ¿no? El organismo que quiere hacer es eliminar los gérmenes que están colonizando el tracto intestinal. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la secreción intestinal. Pero no hay disrupción significativa de la mucosa intestinal. Pero en la diarrea inflamatoria es lo contrario. Produce la bacteria X que está infectando al paciente, disrupción de la integridad de la mucosa intestinal. Y esto después en la evolución puede llevar a invasión tisular o destrucción inclusive, ¿no? Antes que no hubiera tanta disponibilidad de antibióticos, se veía tifoidea que producían perforación intestinal, ¿no? Entonces causa esto, ¿no? En una diarrea inflamatoria. Y esto es grave. Esto produce sepsis y puede producir complicaciones graves como perforación intestinal. ¿Y cómo sabemos cuál es una y la otra? Por lo mismo, lo que siempre repito, historia clínica, que implica anamnesis y examen físico. Entonces, en una diarrea no inflamatoria generalmente hay náuseas, vómitos, si hay cólicos abdominales, la diarrea es de gran volumen. No hay sangre abundante, totalmente líquida, hay náuseas y vómitos. Pues probablemente sea por una diarrea no inflamatoria. Pero si el paciente tiene fiebre, dolor abdominal intenso, tenesmo rectal, las heces son o las diarrea son de poco volumen y sobre todo si hay sangre en las heces macroscópicamente, es una diarrea inflamatoria. Esto no es una diarrea no inflamatoria. Por lo tanto, lo más probable, nuevamente hablamos de probabilidad pre-test, eso lo tienen que tener grabado siempre, sería una bacteria, sea invasiva o sea por toxina. ¿Cuáles son los gérmenes comunes que producen diarrea no inflamatoria? Rotavirus, norovirus y algunas bacterias, como ya se mencionó, Staphylococcus aureus, el cólera también produce una diarrea no inflamatoria. ¿Qué gérmenes producen una diarrea no inflamatoria? Salmonea, Shigella, Campylova, Ferex, etc. Y la mayoría de coli, sobre todo la interinvasiva. Entonces, esto es fácil, bueno, si es que esto demora, obviamente, tienen que preguntarle al paciente, tienen que ser muy exhaustivos en la entrevista de su paciente para determinar estas características. Y si tienen varias de estas características, entonces deben dirigir, o su probabilidad pre-test debe ser más para uno. Yo no estoy inventando nada. Acá está la evidencia que describe un tipo y lo otro. Ahora, lo más raro es que sea lo contrario. Siempre en medicina sí, siempre no hay nada, 0% ni 100%. Definitivamente se trata de una diarrea aguda, pero no solo diarrea aguda, sino una diarrea aguda inflamatoria. Pero, me pregunto, o hago preguntas, ¿es de causa infecciosa, viral, bacteriana, requiere antibióticos? ¿Cómo definimos esto? Entonces, para eso, volvemos a esto. Y esto debe ustedes basar toda su carrera en general. Algunos lo podemos hacer todo de forma clínica, pero en algunos casos vamos a tener que usar exámenes auxiliares. Tenemos que trabajar con probabilidades. Nuestro trabajo es definir probabilidades. Primero pre-test y después post-test. A veces, la probabilidad pre-test es la única probabilidad porque no existe un test diagnóstico que yo pueda hacer en la patología y me tengo que ir con eso y trabajar con eso. Pero, si yo tengo un test o decido usar algún test diagnóstico o examen de ayuda diagnóstica, tengo que saber sus características de sensibilidad, especificidad, etcétera, que vamos a repasar más adelante, para yo definir una probabilidad post-test. La probabilidad va igual de 0% a 100%. Obviamente, mientras mi probabilidad pre-test o post-test esté más cercana al 0%, yo puedo permitirme descartar el diagnóstico. Y si mi probabilidad pre-test o post-test está más cercana al 100%, yo puedo, digamos, confirmar o afirmar que un paciente puede tener tal o cual diagnóstico. Y si yo estoy en medio, necesito hacer algo para irme para un lado, para la izquierda, descartar el diagnóstico, o para irme para el otro lado, para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Esto no es que debe ocurrir en 3, 4, 5 días. Esto debe ocurrir lo más pronto posible en que yo estoy enfrente a un paciente. Y mientras más grave sea el caso, mucho más rápido todavía. Hablo de situaciones de emergencia, de shock trauma, de UCI, etcétera. Esta división de la bibliografía no es un tema exacto, no es que acá sea 30% o 20%, es menos. Entonces, la charla pasada hablamos de qué porcentajes estarían acá. Hablamos de arbitrariamente, no sé si alguien habrá revisado alguna bibliografía adicional. En los grandes rasgos, mientras una probabilidad post-test menor de 10%, me permite de alguna forma poder descartar el diagnóstico en un paciente que no está grave y observar o no dar tratamiento para la patología que yo estaba pensando. Pero, si la probabilidad post-test, dependiendo de la gravedad, es mayor del 50%, si es muy severa la enfermedad, yo tengo que, es una probabilidad alta, relativamente alta, para un paciente que se puede morir. Entonces, yo tengo que iniciar un tratamiento, una terapia. Quizás si el paciente pueda estar, digamos, con una gravedad enfermedad más leve, puede esperar algo, yo puedo observarlo, puedo quizá permitirme una probabilidad post-test un poco mayor, ¿no? Pero, si yo estoy con una probabilidad post-test de 20%, de 30%, de 40%, o sea, no es que yo pueda descartar completamente la enfermedad o confirmarlo. Entonces, en base a esto, vamos a revisar las respuestas del pre-test. Entonces, les pregunté por un tema de repasar, de conocimientos, ¿cuáles son los germes? Ojo, les salté en conjunto, son los más frecuentes que producen diarrea uva infecciosa en niños en menores de 2 años. Esto es lo que nos dicen clásicamente en la universidad y es cierto, en parte, que la diarrea en general más frecuente en niños menores de 2 años es viral. Pero, yo también tenía ese concepto hasta que hice la revisión y encontré ese artículo del 2015. Si sumamos, si sumamos porcentajes es otra cosa. Acá, como ven, las respuestas correctas no es norovirus, norotavirus, es bacterias enteropatógenas. ¿Y por qué? Ah, bueno, la otra pregunta es, y acá sí, como alguien me mencionó, debía haber especificado en niños de qué edad, ¿no? Obviamente, en niños menores de años es una patología y en niños cercanos, adultos, adolescentes, etcétera, es otra, no es cierto, pero en este caso vamos a decir niños menores de 2 años. Entonces, igual acá la respuesta correcta no es Shigella y no es E. coli enterotoxigénica. Se lo voy a mostrar con la bibliografía que encontré sobre esto. Entonces, esto es un artículo de la revista de la sociedad, perdón, del INS, publicado en el 2015, dice, pero en realidad es un compilado de dos estudios del 2009. Acá hay dos estudios, uno es en menores de un año y otro es, ojo, en niños de uno a dos años, ¿no? Entonces, acá estamos abarcando las dos poblaciones de niños menores de 2 años, ¿no? Y suman más de 1.500 niños, pacientes, ¿no? Creo que es una muestra adecuada como para poder, no generalizar, ¿no? Pero es lo que tenemos, es la bibliografía estadística y la epidemiología que tenemos. Entonces, acá ven una serie de bacterias y virus y sus porcentajes, ¿no? Acá hay bacterias, acá está rotavirus, adenovirus y norovirus. Si vemos niños menores de un año, efectivamente tiene un porcentaje alto, pero no es el mayor. El mayor en niños menores de un año es el capilobacter, a menos en esta serie. Y sí, ahí nomás está rotavirus de 34%, pero ¿cuánto es el porcentaje de E. colis? ¿no? Si sumamos, en menores de un año el virus son 34.6%, campilobacter 18.6% y el E. coli en todas sus variedades suman 31%. Y en menores y en niños de uno a dos años, sí, los virus aumentan más a 42%, el campilobacter baja un poco a 10%. La chiguela aumenta, pero no es la más prevalente a 6%. Y la E. coli en conjunto se mantiene. Pero si hacemos las sumas, todas estas son las bacterias y esto es virus, el porcentaje en niños menores de un año, ojo, probabilidad, esto se llama probabilidad. yo no puedo decir o no debo decir que un paciente tiene solamente probabilidad de tener capilobacter si la diarrea es inflamatoria o solamente puede tener E. coli entero invasiva. Al final, lo único que yo puedo decir es que es bacteriana. para el metido menor de un año, ¿cuál es el germen más probable? Son bacterias, casi 50% en conjunto nuevamente. Y en niños de 1 a 2 años, la suma también sale 48%, sí por ahí cercana, pero no es que el 95% de niños con diarrea son virus y por lo tanto no necesitaría antibióticos, no es así, no es así. Ahora, un paciente que tiene diarrea inflamatoria se puede curar espontáneamente también, pero igualito que el estreptocóico piógenes es amigdalitis también se puede curar sin antibióticos, pero lo expongo o expongo al paciente a muchas complicaciones. Acá en diarrea aguda también, si la diarrea aguda es inflamatoria, yo no le puedo dar o no le debo dar solamente agua y paracetamol. Tengo que definir si esto es, yo no puedo con 42% de virus decir que esto es viral o con 48% de que esto no es bacteriano. Entonces, mi probabilidad pre-test es mucho más alta de lo que podemos pensar. Un estudio donde decían que era Campylobacter y a menos de dos años era Shigella, bueno, podría ser de esos estudios quizá que que no están a disponibilidad en la web. Y este artículo es de la doctora Ochoa también, pero como les dije es del 2009, quizá ya tenga una estadística que todavía no he publicado o no está nuevamente de disponibilidad, pero si juntamos, eso es lo que quiero que entiendan y esto es un tema de probabilidades. El tema en infecciones en general no es que yo pueda afirmar antes de tener un cultivo idealmente que esto es solamente por Campylobacter, que esto es solamente por Rotavirus, que esto es solamente por Norovirus. Entonces, tengo que ir primero a grandes rasgos, no de frente de, ah, la causa más frecuente es una bacteria, sino debo ir primero del síndrome grande. Esto es diarrea inflamatoria o es no inflamatoria. Entonces, de acuerdo a eso, es inflamatoria, entonces si es inflamatoria, lo más probable es que sea una bacteria, no es que sea, no es que más probable es que sea un virus. Entonces, de esas bacterias, ¿cuál es la más probable? De acuerdo a, no he revisado, porque si no, la discusión la vamos a alargar mucho. No he buscado adultos, perdón, niños, mayores de adultos, años, tampoco adolescentes ni adultos. ¿Cómo adquirimos los adultos una infección intestinal bacterial? Abro el chat. ¿Cómo la bacteria ingresa al intestino? Lo digo, contaminación fecal, ya, pero ¿cómo? Claro, porque la, la que, la bacteria está en las heces, ¿no? Entonces, ¿de qué forma llega esa bacteria de las heces a nuestro intestino? Rodrigo ya dice, contaminación de agua y alimentos, claro, ¿no? Si no lavamos y o hervimos el agua, adecuadamente, quedan ahí coliformes y ahí nos contaminamos. Pridis dice, exacto, también, no solamente es la contaminación del alimento, sino de las manos, también, ¿no? Entonces, la contaminación es mano-boca, ¿no? O sea, que también puede ser una autocontaminación, ¿no? O sea, no, nos, o la, limpiamos a alguien o un niño o estamos en contacto con un paciente que a veces se hacen en su cama, etcétera, etcétera, y no nos lavamos las manos y por ahí no hay tiempo para almorzar, nos compramos una galleta, etcétera, etcétera, y agarramos con esa mano la galleta y ya estamos introduciendo ese germen a nuestra boca y por lo tanto en nuestro intestino. La mayoría de veces no vamos a hacer enfermedad porque tenemos una, un mecanismo de defensa, tenemos anticuerpos, etcétera, etcétera, que quizá por ahí nos pueden dar una, una diarrea, pero no, quizá no hagas la inflexión activa, y no necesitas un tratamiento. Pero llegan así, llegan así, pero es por culpa o responsabilidad, no hablemos de culpa, un tema de responsabilidad y de descuido personal, porque nosotros somos capaces de decidir qué alimentos ingerimos y cómo los ingerimos. Pero yo les pregunto, ¿cómo adquiere una infección intestinal un niño de un año de edad? Igual que nosotros. Rodrigo dice de las manos de su mamá. José Carlos dice de otros niños, sí, pero es de un año de edad, ¿no? ¿Dónde están los niños de un año de edad? En su casa, ¿no? Algunos sí caminan, empiezan a gatear, ¿no? Antes de los nueve meses, ¿no? Pablo dice, exacto, claro, metiéndose los objetos a la boca, los dedos a la boca, tocan el suelo, la mano, la boca, ya, pero están en su casa. ¿De qué estábamos hablando en contaminación? Es fecal oral, ¿no? ¿Quién tiene contacto? Generalmente los niños no es que lleguen, y ojo, ¿no? Estamos hablando de un niño que no tiene contacto más que con sus padres o quizá alguien que la pueda cuidar. Si estamos hablando de gérmenes enteropatógenos, lo más lógico, no haber hecho esta revisión, porque a mí me parece lógico, si estos enteropatógenos, sea Shiguela, Campylobacter, esto es por contaminación, ¿no? Contaminación de los adultos, ¿no? Quienes tenemos infección intestinal somos los adultos. Entonces, así como contagiamos a otras personas y esas personas nos contagian y viceversa, quienes traen esos gérmenes a la casa y al niño que está en una cuna es los padres o los cuidadores, exacto, ¿no? Y entonces, como Rodrigo dice, sea al prepararle la fórmula, sea al agarrarlo, sea al de alguna forma tocar algo que el niño tenga contacto con su boca, siquiera la mano, entonces el niño se lo mete a la boca y se va a contaminar y se va a contagiar, entonces de ahí hace la infección, ¿no? Estos gérmenes probablemente mientras más crezcan los niños, más adultos sean, son probablemente también gérmenes que tienen los adultos, ¿no? Entonces eso también tienen que, ya para cerrar este tema del contagio, decirle a los padres, ¿no? Que ellos también guarden un tema de, porque a veces se quedan solamente, ah, ya le doy hidratación, paracetamol, o antibióticos, se amerita, pero es un tema también de higiene, de higiene de manos de los padres, de los cuidadores y higiene de los lugares alrededor del niño, ¿no? Ok, entonces si partimos con estos porcentajes, probabilidades, en este caso, lo más probable, según la anamnesis, no podemos, yo no podría poner un porcentaje exacto al caso, ¿no? Pero diría yo que un 70, 80% de que sea una diarrea no inflamatoria, perdón, una diarrea inflamatoria y dentro de la diarrea inflamatoria, las bacterias, perdón, aún en menor de dos años, las bacterias son casi 50% en conjunto, entonces la probabilidad pre-test de tener en una diarrea inflamatoria una bacteria es alta, entonces este sería el porcentaje con el que yo podría partir a elegir algún test diagnóstico, obviamente con un 50% yo puedo decir si tiene o no tiene porque estoy en el medio, estoy en el medio, no es que yo pueda decir ah, esto es virus y no es citatibiótico o esto es bacteria con 50%, entonces tengo que usar algún test diagnóstico y para repasar esto y perdón, y aprovechando eso vamos a repasar algunas características de los test diagnósticos, ¿no? principalmente la mayoría creo que conocía y creo que ya ha interiorizado mejor porque las respuestas son la mayoría correctas a estas preguntas en el pre-test los términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. En grandes rasgos esto es el ejemplo del test directo del estertococopiógeno, ¿no? Pero se aplica igual acá es test X y acá es estándar X, ¿no? Que generalmente en infecciones son cultivos. Acá el test positivo y el cultivo positivo son los verdaderos positivos y si el cultivo es negativo y el test positivo son los falsos positivos y viceversa, ¿no? Si el test es negativo y el cultivo es positivo son falsos negativos y si el cultivo es negativo y el test es negativo son los verdaderos negativos. Y en cuanto a esto se saca el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo y con estos valores si alguno ya revisó es lo que se saca el likelihood ratio. El likelihood ratio es esta fórmula simple. Si yo tengo estos valores lo único que tengo que hacer es una división. Pero si encuentro bibliografía que ya me lo dan comidito y aplico nomás el porcentaje, perdón, el valor. Y en realidad ¿qué es lo que significa? Un likelihood ratio positivo para que entiendan mejor el concepto de la bioconferencia anterior y la que vamos a usar ahora y los casos que vamos a usar ahora es lo que me permite diagnosticar o decir que este paciente tiene la enfermedad a ciencia cierta a grandes rasgos. Es una relación. Es la relación entre verdaderos positivos y la relación entre falsos positivos. Mientras esta relación sea muy alta más de 10 se refiere si pasa de 10 20, 30 es mejor quiere decir que yo voy a estar más cercano al diagnóstico verdadero. Y lo contrario. El likelihood o negativo es la relación inversa de los falsos negativos versus los verdaderos negativos. ¿Qué quiere decir? Que mientras menos falsos negativos tenga y más verdaderos negativos tenga yo puedo descartar con mayor tranquilidad una patología. Estamos hablando de test. Y acá se dice mientras más bajo sea menos de 0.1 si es una centésima una milésima es mejor. ¿Por qué? Porque este valor va a ser mucho más alto los verdaderos negativos. Esto es lo que interesa de un test. Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Y cómo uso los lagos ligorlectivos con el nomor de FAD? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Pero necesito valores. Entonces esto es una estadística no hay estadísticas bueno hasta la revisión que hice hasta el año pasado de este tema en el Perú. Estadísticas de qué? Primero lo que nos enseña y en la OMS también se establece que clasificar los temas de infección intestinal de acuerdo a síndromes. Y el síndrome más conocido es la disentería y la disentería es la definición es sangre. En este estudio incluyeron más de 1300 niños entre uno y casi tres años y lo que quisieron fue identificar la shiguela en un caso de disentería que era el hallazgo de sangre macroscópica. Entonces ¿cuál era la sensibilidad de yo establecer si el paciente venía con sangre macroscópica en la diarrea cuál era el porcentaje que tuviera infección por shiguela? Y estos fueron los valores ¿no? Una sensibilidad de 11% de tener de tener shiguela si había sangre en la S una especificidad si alta de 94% un valor predictivo positivo bajo y un valor predictivo negativo alto y estos como ya vieron pueden hacer las sumas restas y divisiones sale un laglic correcto positivo de 1.85 y un laglic correcto negativo casi de 1 y esto lo tengo que llevar al nomograma de FADAN Ah pero antes les pregunté ¿no? En base a este estudio primero no esto es sensibilidad 11% ¿qué quiere decir? Que 11% de niños que tienen sangre visible en S pueden tener infección pero también puede significar lo contrario ¿no? Un falso negativo que 89% de niños con diarrea pueden tener infección pero no puede o sea no necesariamente van a tener sangre visible en S ¿qué quiero decir con esto? Que solamente si ustedes le preguntan a un paciente si tiene sangre ustedes no pueden o no deben simplemente decir ah esto no es por una bacteria no es por una bacteria invasiva obviamente la sangre de una diarrea inflamatoria es por invasión de la mucosa intestinal entonces sangre macroscópica no tiene mucha sensibilidad pero vayamos a aplicar la nomograma de Fag entonces si la probelía pretes si se acuerdan los valores de tener en un niño menor de dos años infección por Shigella es 6% estamos acá por estadísticas y microbiología y estudios epidemiológicos si yo le aplico el aglijurreito positivo de 1.85 que está por acá el porcentaje me sube a 11% no es mucho apenas paso un poco el límite entonces yo puedo confirmar el diagnóstico y por lo tanto obviamente antibiótico pero esto no es lo más preocupante como les dije la mayoría de infecciones bacterianas pueden ser pueden curarse sin antibióticos pero lo más preocupante es esto si yo si perdón si el paciente no tiene sangre en las heces eso me sale un aglijurreito negativo de 0.95 casi 1 me sale un 6% igual de tener infección por Shigella o sea no se mueve nada no me ha ayudado en nada entonces con esto descarto el diagnóstico necesariamente si no he bajado nada del porcentaje y por lo tanto no doy antibiótico entonces no es muy útil solamente el hallazgo de sangre o no obviamente si es si tengo el hallazgo de sangre si es si puedo yo este el porcentaje aumenta y ojo como les dije antes y eso lo vamos a ver más adelante vamos a aplicar otro 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 nomograma de FARM si el porcentaje es mayor por acá 50 el porcentaje es mayor entonces pero lo más preocupante cuando ustedes usan un test es que descarten la enfermedad y el paciente la tenga realmente esto ya es otro estudio del clinical facial disease es un poco antiguo pero acá estudian ya tema microscópico entonces son varios estudios y acá no es sangre macroscópica sino hallazgo de sangre oculta en las heces cualquier valor y hallazgo de lococitos que se usa bastante creo que en pediatría en relación inflamatoria y acá lo definen como más de 5 células por campo ¿cuánto de sensibilidad tiene esto? sorprendentemente no es tan alta también la sensibilidad es un poco versus 11% a 44% pero no es tan alta la especificidad trabaja al contrario no no es es 70 80% pero para aplicar el homograma de FAN debemos usar el alijoncleitio y para sangre oculta 1,57 y 0,80 es casi igual que sangre macroscópica pero lo que esto generalmente no se usa mucho un tebenon en S para infección intestinal lo que sí se usa es el reacción inflamatoria y la reacción inflamatoria sí sube un poco tiene casi 3 del alijoncleitio positivo pero el alijoncleitio negativo es 0,6 ¿y qué quiere decir esto? a ver a ver esta es la pregunta relacionada a esto acá yo les cambié el porcentaje le pude ser 0,49 porque si es 0,59 puede ser cualquiera de las dos cosas pueden haber dos respuestas entonces ¿qué quiere decir tenemos sensibilidad de la reacción inflamatoria en S de 49% y una especificidad de 83%? la mayoría respondió bien acá hay la respuesta correcta perdón es 51% de niños con diarrea pueden tener infección sin tener lo que se llama falsos negativos nuevamente solamente con el hallazgo o mejor dicho un niño que viene con diarreas más aún y peor inflamatorias y yo le hago una reacción inflamatoria y me sale negativo yo no puedo debo simplemente decirle a esa mamá o a ese niño dependiendo de su edad decirle oye tú no tienes infección entonces y no le doy antibióticos sobre todo si tiene otros hallazgos fiebre pujo tenesmo etcétera etcétera entonces no es simplemente ver exámenes sino es analizarlos me refiero a ver exámenes con positivo o negativo es analizarlos y para analizar tengo que saber esta información ningún examen que ustedes pidan va a tener 100% de especificidad y 100% de sensibilidad como para que ustedes puedan decir sí con esto confirmo completamente o con esto descarto completamente entonces apliquemos el nomograma de Fagan pero ya para una probabilidad más alta que es una diarrea bacteriana ojo acá la estadística es perdón el estudio es de una gastroenteritis bacteriana inflamatoria ya no es general solamente de una diarrea aguda infecciosa o una diarrea X es un caso de una diarrea aguda bacteriana inflamatoria cual que viene con poco volumen que viene con cólico que viene con fiebre que viene con pujo tenesmo que probabilidad tiene este paciente de tener una infección bacteriana ya lo definimos ¿cuánto es la probabilidad de tener una infección bacteriana? bueno de acuerdo a las estadísticas que hemos revisado hace un rato casi 50% pero aplicando el alijurreiteo positivo y negativo esto sube si es positivo un poco más de 52% no me mueve mucho antes de yo pedirle la reacción inflamatoria no sabía o no tenía la posibilidad o la probabilidad de saber que tenía una diarrea bacteriana por lo tanto no le doy antibiótico o si le doy pero como les dije hace un rato y voy a repetir cada cierto tiempo acá es lo más grave si esta prueba sale negativa si la sangre oculta en S sale negativa el alijurreiteo me baja 40% perdón el alijurreiteo negativo es 0.78 la probabilidad post-test me baja 40% con esto yo puedo decir que el paciente no tiene diarrea inflamatoria por bacterias por lo tanto no de antibiótico pero por lo que ustedes más usan leucocitos en S reacción inflamatoria nuevamente si tengo una probabilidad pre-test de tener una diarrea bacteriana ojo bacteriana incluye todas las bacterias sea campylobacter shigela salmonella las E. coli por las características de la diarrea la probabilidad perdón el alijurreiteo positivo es 2.9 y el alijurreiteo negativo 0.6 parto de acá entonces la probabilidad si me sube bastante a 70% con esto creo que si puedo confirmar el diagnóstico y por lo tanto doy antibiótico nuevamente caso de diarrea inflamatoria bacteriana con leucocitos en S es positivo pero les pregunto y vamos a ver con el alijurreiteo negativo si la probabilidad pre-test es casi 50% el alijurreiteo es 0.6 me llega a un 35% de probabilidad post-test ¿ustedes descartarían el diagnóstico de una infección bacteriana en un paciente que tiene diarrea inflamatoria ¿qué dirían? ¿sí? o no acá es solamente 50% y estamos hablando igual de probabilidades ¿no? o sea alguien puede decir sí yo 35% lo observo etcétera etcétera pero el existe ¿no? bastante riesgo de que ocurra algo ¿qué puede ocurrir si yo a un paciente que tiene probabilidad post-test del 35% de cualquier enfermedad ya no solamente hablemos de diarrea aguda inflamatoria entonces ¿qué puede pasar si yo decido usar no llego al 50% o no llego al 70% de confirmación de diagnóstico y yo le digo al paciente mire yo no tengo la certeza al 100% o al 70% que usted tiene una infección por bacteria por lo tanto no le puedo yo le recomendar antibióticos ¿cuáles son las probabilidades? y yo lo cito vengas en dos días y para evaluar ¿no? evaluar si este amerita hay una pregunta se puede repetir la prueba a ver la 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 negativo negativo y positivo no va a cambiar con los mismos valores entonces me va a pasar lo mismo me va existe 50% de que me salga positivo y 50% de que me salga negativo ¿no? entonces si sale positivo ya ok de acuerdo ¿no? este yo confirmo el diagnóstico le doy antibiótico pero efectivamente Fridis dice algo muy cierto que el paciente puede no regresar Pablo Pablo también dice algo muy cierto el paciente al no ver mejoría y paracetamol el paciente sigue con fiebre el paciente sigue con diarrea con moco no sé con sangre etcétera etcétera sigue con cólicos y va a ir a buscar otro médico o va a ir a la farmacia que es lo peor todavía y se va a automedicar la mayoría de veces le van a dar un antibiótico que inclusive puede ser de de dos formas ¿no? o de muy amplio espectro que no recetaríamos nosotros o al contrario que no tenga un espectro tan amplio y tener resistencia antibiótica entonces podríamos hacerle mucho más daño que beneficio depende mucho de la muestra efectivamente si tú quieres repetir la prueba tendrías que hacerlo en el mismo momento entonces si tú puedes hacer repetir esa prueba con una diarrea en una hora una nueva muestra podría ser válido pero no ni mucho tiempo después estamos partiendo de una probabilidad pre-test no es obviamente si acá la probabilidad pre-test es más baja 6% y la probabilidad puede ser 10% podrías ustedes quizá esperar o pedir una nueva prueba porque tiene mucha duda pero si nuevamente volvemos al mismo escenario diarrea inflamatoria poco volumen moco íos sangre pujo tenesmo fiebre cólicos intensos lo más probable es que es una diarrea bacteriana a los padres tenemos que explicarle eso si aceptan otra muestra le pueden pedir una hora una de acuerdo y es un acuerdo y esperan para decidir el tratamiento eso pero si les voy a salir negativos yo no le descartaría con una probabilidad post-test 75% esto y ahí es rejo beneficio también tiene que ver el estado clínico del paciente entonces así como para confirmar completamente el diagnóstico en un paciente en shock deshidratado completamente o con hipotencia ya no shock que está intolerando la vía oral etcétera poner la hidratación quizá no sea la mejor conducta deben tener todas esas características obviamente en un niño es difícil saber si tiene pujo tenesmo pero si pueden saber la información del volumen si pueden saber la información del moco y la sangre porque la madre cambia los pañales del paciente del niño avanzamos entonces en resumen les vuelvo a repetir el caso es un paciente con diarrea aguda adulto semiliquia con moco sin sangre varias cámaras por día poco volumen cólicos pujo tenesmo fiebre no mejora con hidratación y ese es otro dato también generalmente una diarrea aguda no inflamatoria se autolimita efectivamente entonces el paciente ya tiene dos días y más con el día que está viniendo y lo otro le están dando ustedes o ya le han dado un tratamiento la conducta no es darle el mismo tratamiento porque ha fallado eso también apoya a la probabilidad de que esto no sea una diarrea no bacteriana Paula pregunta ¿en qué casos si me serviría pedir una reacción inflamatoria o sangre oculta? ajá muy buena pregunta solamente en el caso de que tú tengas una diarrea o como probabilidad pre-test clínicamente que tu diarrea sea de características no inflamatorias si la diarrea del paciente viene con diarrea líquida pero hay fiebre no tiene pujo no puede dar ese dato yo no tengo claro que el paciente tiene una diarrea inflamatoria y yo no puedo descartar ojo ya vieron en el cuadro que si bien la mayoría de diarrea no inflamatorias son por virus no nuevamente no es el 100% entonces ahí mi probabilidad pre-test es más baja entonces ahí si yo puedo usar el nomograma de FAN como para confirmar o descartar el diagnóstico pero en el caso de una diarrea inflamatoria ahí si mi probabilidad es mucho más alta de tener una bacteria más que un virus la última diarrea fue antes de venir se confirma la fiebre hay dolor y extensión abdominal no hay peritonismo entonces en ese caso que decidimos entonces le hice la pregunta ¿qué decide hacer? acá he tomado igual también dos respuestas correctas ¿no? una es bueno definitivamente la incorrecta o sea no deben hacerse un paciente en estas condiciones viene y ya y no ha mejorado con hidratación y paracetamol no le debo dar lo mismo entonces acá las posibilidades son dos pero yo no debo esperar resultados de un cultivo para yo iniciar antibióticos en el contexto de un paciente en estado moderado de enfermedad que es esta alternativa que dice tomar como cultivo esperar resultados para iniciar antibióticos porque un cultivo siquiera el urocultivo dura tres a cinco días de que aparezca el resultado el paciente va a seguir con síntomas esos tres a cinco días y que hago solamente sintomáticos esto puede avanzar ¿no? aún así sea una cistitis tomando el ejemplo de una infección urinaria esto puede ascender y subir a hacer una pelodefritis entonces yo le tengo que dar tomar el urocultivo tomando el ejemplo de infección urinaria e iniciar una terapia empírica ¿por qué? porque el paciente tiene disuria por la cura etcétera es muy probable que tenga una cistitis pero efectivamente yo quiero saber cuál es el germe y sobre todo la sensibilidad le tomo un cultivo eso sí se debe hacer pero no esperar el resultado para iniciar antibióticos entonces por eso una de las respuestas correctas es esta ¿no? que es iniciar antibiótico coral luego de tomar la muestra de coprocultivo ¿por qué? porque eso ayuda efectivamente para para genes no solamente para definir la sensibilidad o la resistencia del germe que está infectando la paciente sino también para que nosotros tengamos desarrollemos estudios epidemiológicos ¿por qué no se generan estudios epidemiológicos en el Perú? porque no se toman cultivos se inicia de frente antibióticos ahora de frente ya el combo mero banco y el paciente obviamente la mayoría va a mejorar por ahora antes se usaba el combo ceftriaclinda pero eso ya no sirve a estas alturas ¿no? cuando yo comencé la residencia hace cuánto ya casi 15 años ¿no? ese era el combo máximo ¿no? no, el combo máximo era ceftacidima cipro y el combo estándar era la ceftriaclinda ahora el combo clásico es este mero banco y eso ¿en qué mundo ya estamos llegando? ¿no? por eso es que están apareciendo super bugs entonces necesitamos estadísticas ¿para qué? para que yo decirle a ese médico que quiere iniciar mero banco oye mira mi estadística de mi hospital dice que la infección de una neumonía intrahospitalaria es por esto más probable y la sensibilidad es esta entonces no tiene ningún sentido que tú inicies mero banco porque lo que estás haciendo es generar resistencia antibiótica y la otra respuesta correcta es iniciar antibióticos sin pedir o esperar análisis ¿por qué? por lo que se mencionó antes uno porque yo ya sé que germen es lo más probable eso es una bacteria y un germen X en términos de frecuencia dependiendo del hospital del estudio que use etcétera pero que el tratamiento es un perdón es una bacteria invasiva y el tratamiento son antibióticos ¿para qué? para evitar que esto avance y evitar que se complique entonces pero si pueden tener una muestra de coprocultivo antes perfecto ¿no? igual con un 90% ya usemos ese número con un 90% de que una diagra de inflamatoria sea por virus yo no puedo afirmar que esto no puede ser por bacteria entonces ahí sí me va a hacer y es más o menos lo que quise decir hace un rato con la pregunta anterior es que ahí sí puedo usar un test diagnóstico si yo arbitrariamente pongo un 10% que en un caso de diagra de no inflamatoria probabilidad pre-test entonces sí necesito un test diagnóstico que más útil sería la reacción inflamatoria entonces si es positivo entonces hay una invasión y hay una invasión de mucosa intestinal que los virus no hacen eso entonces por más que las características sean líquidas etc etc y nos diga clínicamente o nos sugiera clínicamente que la diarrea es no inflamatoria pero estoy hallando una reacción inflamatoria leucocitos en las heces entonces microscópicamente hay un daño entonces por más que la diarrea sea vacuosa hay hay este inflamación hay leucocitos en las heces por lo tanto esto es una la probabilidad post-test de tener una diarrea bacteriana aumenta si es reacción inflamatoria positiva si por riesgo beneficio la probabilidad post-test no lo he calculado pero probablemente salga 30 o 40% entonces comienzo acá de 10% y me sale acá sube a casi 25% entonces como para descartar una reacción inflamatoria positiva y decir que no hay antibióticos es un porcentaje un poco alto entonces tendrían una evidencia de que esta diarrea es inflamatoria por el lado de la reacción inflamatoria entonces ya no se trataría de algún virus por un virus no produce invasión de mucosa intestinal y si no mejora con antibióticos busca parásitos sí una posibilidad es amebiasis pero es muy raro yo hace tiempo que no veo una amebiasis intestinal ni en consultorio ni en hospitalización entonces lo que deben usar es un antibiótico entonces avanzamos en el proceso de selección de medicamento P ya tenemos el problema y ahora hay que especificar el tratamiento perdón los objetivos entonces si tenemos que casi 50% de probabilidad pre-test es una posibilidad de infección bacteriana cuáles serían los objetivos terapéuticos entonces habrán deslagos si solamente para el tema de la infección es acortar el curso de la enfermedad la dedicar el germen evitar el contagio y prevenir la complicación todo por chat estos son los cuatro grupos en los que ustedes deben iniciar una terapia empírica de antibióticos no perder tiempo en pedir exámenes auxiliares porque estos pacientes se pueden complicar muy rápido entonces les pregunté cuál es el antibiótico de elección para ustedes en caso de que ya definan iniciar antibióticos en un paciente y hubo una respuesta variada la mayoría escogió ciprofloxacino de ahí sigue acitro uno fue sincero decía no sé y hay uno que ha hecho que son autolimitadas la pregunta es diarrea aguda bacteriana la mayoría no son autolimitadas algunas sí se autolimitan pero no es la mayoría y más bien lo que deben prevenir es un objetivo perdón terapéutico es prevenir complicaciones pero tenemos que partir siempre de lo macro de las guías ¿no? que es lo que dice la guía la mayoría de guías que usamos nosotros son las americanas ¿no? entonces la guía de la sociedad de enfermedades infecciosas americana dice esto ¿no? en niños menores de tres meses lo que debe usarse es una cefalosporina tercera y acitromicina perdón ellos tienen acitromicina endovenosa nosotros no la tenemos pero si el paciente tolera vida oral pueden usarlo ¿no? de acuerdo a acá no vamos a ver el tema de la dosis eso ya va a ser para si pueden más adelante ustedes mismos definir su medicamento P de acuerdo a esta revisión que estamos haciendo y en adultos es quinolón en primer lugar y acitromicina en segundo lugar pero efectivamente ¿no? depende de la susceptibilidad local y lo dice muy claro la guía y esto puede variar en cada lugar ¿no? a ver lo que les mencionaba es esto es un estudio del INS del 2015 pero lo que me sorprendió es que no hayan hecho mayor estudios de varios antibióticos ¿no? que hicieron en este estudio más de mil coprocultivos pero lo que quiero que vean acá miren esto es digamos que sería la sensibilidad ¿no? ¿cuántos salieron positivos? solo 64% de de análisis de heces ¿no? y obviamente uno pide un coprocultivo en alguien que tiene diarrea ¿no? no va a pedir un coprocultivo en alguien que tiene estreñimiento o en alguien que tiene dolor abdominal solamente entonces esto indicaría bueno yo no lo puedo afirmar porque el estudio no está diseñado simplemente es un descritivo no está diseñado para eso ¿no? que existen pacientes perdón existen coprocultivos que salen negativos ¿no? lo cual no quiere decir que el paciente no tiene necesariamente infección ¿no? acá tendríamos que hacer un estudio de sensibilidad especificidad valor correctivo positivo negativo de un coprocultivo ¿no? como para decir que un cultivo negativo este descarta la infección ¿no? pero lo que quería mostrarle de esto es este cuadro este es un resumen porque el cuadro es mucho más amplio que definitivamente no se ve con claridad en el en la diapositiva entonces ellos solamente dosaron estos antibióticos la sensibilidad y miren y ojo esto es bacterias en general solamente especificaron salmonella que había un 9% entonces más del 50% no sabemos qué germen es simplemente lo escriben como bacterias entonces esta es otra razón digamos por la que no podríamos definir que si yo voy a usar más acípro que yo voy a usar más acípro en el contexto de una diarrea inflamatoria ¿no? entonces acá las sensibilidades miren la más sensible era eritromicina que es un macrólido y de ahí siguen las cefalosporinas 62% de ahí sigue cipro y de ahí sigue amoxiclabulánico pero definitivamente el cotrimoxasol ya no sirve para tratar diarrea bacteriana al menos acá ¿no? en el Perú ¿no? y tampoco las sensibilidades son muy altas ¿no? entonces en conclusiones para el caso de diarrea aguda primero que la prevalencia de bacterias enteropatógenas al menos en la revisión que yo he hecho si ustedes pueden tener alguna revisión adicional la hayan hecho ahora o la puedan hacer más adelante la pueden compartir por la aula virtual y podemos discutir esto ¿no? pero esta prevalencia no creo que sea no creo que baje mucho ¿no? no creo que baje mucho como para yo decir que una diarrea inflamatoria que la prevalencia de bacterias enteropatógenas en menores de dos años sea menos de 10% ¿no? pero esto es lo más importante de los test diagnósticos que vamos a usar en casos de diarrea uno es la sangre visible en el caso lo meto lo he puesto a la sangre visible o la sangre oculta también tiene la iligurreitio negativo que no son muy bajos ¿no? o sea que cosa que no me permiten descartar por completo que un paciente pueda tener infección por bacterias y también los leucocitos en S el la iligurreitio negativo no es muy bajo o sea es casi la unidad ¿no? 0.8 más o menos entonces eso no me permite así con total seguridad que yo si un paciente me llega con reacción inflamatoria negativa que yo pueda descartar que tiene enfermedad por bacterias pero si un la iligurreitio un poco más alto sí les podría confirmar la infección por bacterias ¿no? y peor aún si la probabilidad pretecesal ¿no? otra cosa que los cupriculativos no siempre salen positivos hablo para bacterias acá no he buscado estudios para virus porque el manejo no hay manejo ¿no? lo que sí puede haber es prevención ¿no? que es con la vacuna y el patrón de susceptibilidad para enteropatógenos al menos en ese estudio de 1200 coprocultivos el más sensible es macrólidos elitromicina pero probablemente por efecto de grupo podría ser también alacitro hablo solamente de 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 infecciones por enteropatógenos ¿no? estamos hablando acá de estetococopiógenes etc de ahí sigue cefalosporina de ahí cifro y de ahí amoxiclabulante ¿no?